En nombre del Centro Cultural Rojas, de la Universidad de Buenos Aires, les agradecemos su presencia hoy. Estamos llevando a cabo las jornadas Borges 100, un siglo de literatura superpoderosa, que celebran el centenario del primer libro de Jorge Luis Borges, Fervor de Buenos Aires. Esta es la última de una serie de clases magistrales que hemos ido dando. En las anteriores contamos con la presencia de Magdalena Cámpora, Daniel Molina, Santiago Eliach, Juan José Mendoza, David Oviña, Guillermo Saavedra, Eduardo Estupía, y hoy contamos con Silvia Iparrairre, a quien le agradecemos muchísimo, en nombre de la UBA, que también es su casa, estar acá. Todas estas charlas que ya ocurrieron están disponibles en el canal de YouTube del Centro Cultural Rojas, y el registro estuvo a cargo de UBA Web TV. Ahora la voy a presentar a Silvia, que muchos quizás ya conocen sus pergaminos, pero vamos a decir algunas mínimas cosas. Silvia es escritora, filóloga, egresada y docente de la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado ensayos y novelas, entre ellos se destacan El muchacho de los senos de goma, La tierra del fuego, bueno, y muchísimos otros. Ahora se encuentra compilando sus seminarios de literatura rusa, y hoy dejó un poquito esa tarea para acompañarnos y contarnos sobre Borges. Así que le agradecemos mucho, espero que lo disfruten, y bueno, al final pueden hacer preguntas. Muchas gracias. Gracias, Nati. Hola, bueno, saludo a las heroínas, no alcanzo a ver bien por la luz, del día de hoy tan frío que provoca también mi afonía, así que me disculpo que están acá en la sala. Yo voy a hacer un mix, digamos, voy a hablar de Fervor de Buenos Aires desde distintos ángulos, pero para plantearnos el libro tal como fue y salió y lo que lo rodeó en su momento, tengo algo escrito que va a ser la base sobre la cual yo voy a traer otras cuestiones sobre Borges que me interesa muchísimo porque como el mismo Borges dice, y nunca se equivoca en literatura, Fervor de Buenos Aires anticipaba todo lo que él iba a hacer. Es el libro que él permite después de cortar muchas de sus obras como discusión, como, bueno, ya volveré sobre eso, pero queda Fervor de Buenos Aires, Luna de enfrente, Cuaderno San Martín, como los tres libros de la década del 20, la década de la vanguardia, y Borges dice eso en el prólogo. Fervor de Buenos Aires, posiblemente que anticipa su obra por lo que mostraba y por lo que prometía, lo que dejaba entrever y lo que prometía. Entonces voy a leer esta primera parte, no se aflijan, son ocho minutos, y después voy a ir a los temas que, digamos, orbitan alrededor de este libro que me importa mucho tocar. Yo estaba siempre y estaré en Buenos Aires. Ese es el título que le di a la charla de hoy, sencillamente porque es una, digamos, profecía autocumplida de Borges. Esto lo escribe en un libro publicado en 1923, referido a los años que pasó en Europa. Yo estaba siempre, cuando estaba allá, y estaré en el futuro en Buenos Aires. Y hoy, cien años después, Borges está y va a seguir estando en el futuro. En 1923, en una edición de 300 ejemplares, costeada por su padre, Jorge Guillermo Borges, y con tapa ilustrada por su hermana Nora, aparecía para admiración de un acotado círculo de lectores porteños, fervor de Buenos Aires. Es fama el modo insólito que ideó al joven y pudoroso poeta para distribuirlo. Cuando dejaba las reuniones, se acercaba subrepticiamente a los percheros y deslizaba un ejemplar en los bolsillos de los sobretodos. Dos años antes, en marzo de 1921, el joven que desembarca en Buenos Aires luego de vivir siete años en Europa, ha cursado el bachillerato en Ginebra, ha escrito dos libros que quedarán inéditos, ha publicado poemas y críticas, se ha acercado al expresionismo y ha integrado los cenáculos ultraístas de Madrid. Desde su infancia, su familia supo que sería escritor y lo alentó y preparó para esa empresa. Él mismo escribirá, como de Quincy y tantos otros, he sabido, antes de haber escrito una sola línea, que mi destino sería literario. Este destino se gestó en una conjunción singular, la biblioteca de lengua inglesa de su padre, en la que reinaba la enciclopedia británica, y el barrio porteño de Palermo, donde Borges creció en una casa de patios y de rejas tras las cuales veía o intuía un mundo de malevos y orilleros, que exaltará luego a mito en cuentos y milongas con el tema del coraje. En este cruce inesperado de literatura universal y suburbio de Buenos Aires, Borges, caminador de una ciudad que queda en la periferia del mundo, se constituye en un raro. Con su regreso va a cambiar toda la escena literaria de Buenos Aires. La ciudad que lo recibe no es la misma que dejó a los 15 años, a los 14. Y su redescubrimiento con la recuperación de lo argentino como tradición marca sus libros de una década. A lo largo de 1920, Borges dedica tres apasionados libros de poemas a la ciudad recuperada. Fervor de Buenos Aires, desde el 23, Luna de enfrente, 1925, y Cuaderno San Martín, de 1929. A los 70 años, en el prólogo a la edición de 1969, escribe lo que yo acabo de decir. Para mí, Fervor de Buenos Aires prefigura todo lo que haría después. Son poemas dedicados al recorrido íntimo y solitario de la ciudad en busca de un paisaje urbano no contaminado de literatura. No es la Buenos Aires de una reciente pero ya fuerte modernidad. La de Fervor es una ciudad que mira al pasado, la de las orillas alcanzables que se abren al poniente de la llanura, la de la sosegada casita de Arrabal. Recorridos donde solo se oyen los pasos del poeta, barrios simplificados hasta la abstracción, como en un cuadro de De Quirico. Su regreso se da en un momento de inflexión de la historia argentina y mundial. Con presunción juvenil, Borges fecha el inicio de una nueva era en la literatura argentina. Dice en 1926, desde 1922, la fecha estanteadora, se trata de una situación de conciencia que ha ido definiéndose poco a poco, todo eso, las obras de Darío Lugones Rodó, ha caducado. Más allá de la infatuación de englobar en eso a toda la literatura anterior y la liquidación que propone, Borges tiene razón. Con la Primera Guerra Mundial concluye el siglo XIX. Luego de la posguerra ya nada será igual y la nueva generación vive en completa conciencia el nuevo siglo y la nueva sensibilidad. De cara a los movimientos europeos nacen las vanguardias latinoamericanas. En el proceso confluyen exploraciones formales y la búsqueda de una identidad, de un origen y de una originalidad. Los temas, qué es ser argentino y qué es el ser nacional, ocupan el centro de las discusiones intelectuales. En este marco, a Borges le interesará tanto revisar o denostar la literatura alta oficial de Rojas y Lugones, como dedicarse a fenómenos laterales e impensados en esos años, como la poesía menor suburbana de Evaristo Carriego. Son años en que la vertiente vanguardista ideológica está marcada a fuego por la Revolución Mexicana y la ola mundial de entusiasmo que causó la Revolución Rusa. El aire de la época es alborotador y el momento es de los jóvenes. Algo bien expresado por el mexicano Manuel Maples Arce cuando dice En este instante asistimos al espectáculo de nosotros mismos. ¿Y quiénes son esos nosotros mismos en Buenos Aires? Son los jóvenes que, como Borges y como Roberto Arth, son los habituales de las calles, de las redacciones de los diarios y revistas y de las tertulias de café, los portavoces de las polémicas culturales. Son los infatigables caminadores de la ciudad, los últimos que Buenos Aires admitirá antes de convertirse en una metrópolis inabarcable. Porque viven en una ciudad que cambia vertiginosamente. La luz eléctrica extendida, los tranvías, el poderoso ajetreo del puerto y, sobre todo, la pasión por el cine y el fenómeno editorial masivo acompañan el pulso de la Reina del Plata. Borges participa del momento con una euforia creativa que no se le volverá a conocer. Escribe, funda revistas, irónico, barroco en su criollismo, interviene en polémicas más o menos amistosas, traduce a Joyce y colabora en publicaciones extranjeras. Una actividad intelectual continua y desafiante frente a la literatura anterior. ¿Por qué es Borges, como centro de la escena literaria porteña y sucesor natural de Lugones, quien finalmente produce el ambiguo destronamiento del maestro, a quien llama, entre sus pares y en un poema burlesco, don Leogoldo Lupones? Pero si bien Borges erige único en su singularidad y portavoz indiscutido de su generación, constituye solo una de las mitades de esa renovación de los años 20 que inicia con Fervor de Buenos Aires. La otra mitad está en la obra de Roberto Art. Sus virtudes y diferencias crean una dupla única en la historia de la literatura argentina. En ambos, Buenos Aires se nos muestra vivida por dos subjetividades antagónicas, proyección de dos hombres distintos, tanto en sus vidas y sus literaturas, como en su manera de ver el mundo y en sus estéticas. Borges y Art encarnan dos universos contrapuestos y la Buenos Aires recorrida por cada uno de ellos y representada en sus libros y en sus aguas fuertes es sustancialmente diferente. La actividad intelectual y la bohemia porteña, el ruido del centro, no entran en Fervor de Buenos Aires. Su tono es íntimo, recatado y personal. La ciudad que Borges encuentra a su regreso está, como vimos, en pleno cambio y la nostalgia por aquella Buenos Aires que vivió en su infancia y que desaparece rápidamente con la modernización es la que sostiene los versos y a la vez lo confirma en el orgullo de ser uno de los ciudadanos de la mayor ciudad de lengua española y cabeza espiritual del continente. Es de importancia capital el encuentro de un tono. Borges quiere alejarse de la agresiva profesión de nacionalismo de Lugones, pero también restaurar para la literatura una tradición criolla, ajena al embate extranjero. Para esto da un concepto que sobrevuela todos sus textos de la década, la criolledad. En el conversado e íntimo tono de sus poemas Borges exhibe un linaje criollo y en el mismo movimiento refuerza el tradicional aborrecimiento argentino por la españolada. Las palabras que emplea de diccionario de argentinismos como el tono y la entonación de los versos son una contraseña lingüística y la afirmación poética de un nacionalismo que no tiene las connotaciones oscuras que tendrá después. Nacionalismo que lo une como a todos los jóvenes de la época entre los cuales está Marechal a un irigoyenismo militante y lo lleva a presidir un comité de la juventud irigoyenista. Y si bien Borges siempre se equivocó en cuanto a lo popular algo que le era ajeno ya que fue conservador la mayor parte de su vida este costado de fervoroso militante político de su juventud es una de las razones que precisamente la palabra fervor de su primer libro cubre semánticamente. El fervor de Borges en Borges su apasionamiento será una constante en su vida y desmienten en parte la imagen de flemático caballero inglés que la iconografía posterior ha simplificado. Pero como siempre en cuestiones de literatura Borges tuvo razón en su primer libro está la esencia de lo que vendría después el tono la parquedad buscada el artificio de la sencillez y la que será la ejecución borgeana por excelencia a criollar temas universales y universalizar temas particularísimos de Buenos Aires Borges se propone sofisticado lector universal y a la vez que escritor de coloquialismos rioplatenses grafías y barroquismos de los que renegó en su madurez con estos artificios en fervor de Buenos Aires Borges descubre los antiguos hitos de su propia historia y el cementerio de la Recoleta al que el joven que se proyecta hacia la vejez nombra como el lugar de mi ceniza esto es para situar este libro el primero de Borges pero que además de todo lo que intento simplificar en este artículo nos hace nos pone frente a determinadas preguntas como era lo que hoy diríamos un chico de 22 años 21 que desemboca en Buenos Aires un muchacho un joven como se diría en los años 20 quién era cómo era su casa por qué aparece este volumen pagado por padre Borges nunca dijo mamá o papá padre y madre que vamos a ir a ver que ejemplifican dos universos domésticos en pugna no en pugna sino que cada uno de ellos con sus argumentaciones sentimentales para el niño Borges entonces este libro contiene también esas dos vertientes domésticas la casa de Borges cuando él y su hermana Nora eran chicos antes del viaje a Europa y después también pero principalmente esa configuración familiar implicaba tres personas padre madre y la abuela Fanny Haslam la abuela inglesa de Borges pero juntamente con las personas y el parentesco la madre el padre y la abuela aparecen también el cruce de que Borges va a llamar la discordia de mis dos linajes en el sur en la discordia de mis dos linajes dice Dalman había elegido el de un antepasado de muerte romántica que es precisamente el antepasado Borges el padre de su padre la gravitación del padre y la madre de Borges sobre este niño es definitiva Borges tuvo una lealtad a su clan familiar núcleo toda su vida nunca dejó traslucir algo que fuera más allá de lo establecido es decir la intimidad de ese hogar se conoce lo que dijo Borges lo que dijo Leonor de Borges pero sabemos que el inglés y el español formaron la niñez de Borges la niñez lingüística el bilingüismo de él y de su hermana desde ya tenían una institutriz inglesa en la casa pero no es casual que digamos no es casual sino que forma parte de esa configuración estas dos lenguas que estas dos lenguas fueran una en esa instancia la lengua de la cultura la inglesa esa es la biblioteca del padre que Jorge Guillermo Borges le abre a su hijo a los nueve años diciéndole podés leer lo que quieras está apuntalada este prestigio por la abuela lectora de Dickens y de Zachary a quien Borges recuerda hablándole en inglés desde el primer momento Borges su primera lengua es el inglés su abuela lo sentaba en la falda y le enseñaba un silabario por el cual había aprendido también su padre y la que queda relegada en ese momento de la configuración familiar es Leonor Acevedo de Borges o sea el español el español entra tardíamente no es la lengua del prestigio de la cultura que trae puesta la lengua inglesa pero en definitiva en la discordia de sus dos linajes Borges para su literatura va definitivamente a elegir el español y no el español y esto es algo que vamos directamente a fervor de Buenos Aires sino el río platense es decir en la discordia de sus dos linajes Borges va a tener una admiración y un amor por su padre superlativos y va a seguir una línea que le indica a su madre que es el español que trae consigo las guerras de la independencia la memoria de los mayores el aguatero Rosas todo un mundo imaginario de daguerrotipos que están también en fervor de Buenos Aires ahora voy a leer y que vienen del lado de madre o sea que madre la madre empieza a hacerse cada vez más importante en esa configuración inicial sin embargo padre va a tener un peso decisivo porque es quien lo inicia a Borges en lo que más tarde será su la intertextualidad permanente de sus textos es decir lo inicia en la filosofía en las matemáticas y en la literatura inglesa pero el padre hace esto dándose cuenta o sea esa pareja se da cuenta que ese chico tiene el destino señalado tiene un destino de escritor eso lo dice Borges yo como de Quincy como tantos otros antes de escribir una sola línea supe que mi destino sería literario los padres también lo saben se dan cuenta de la precocidad de este chico un poco alucinante a los nueve años como todos sabemos traduce el príncipe feliz de Wild todos creen que la traducción es del padre ¿no? y lo felicitan es de este chico de nueve años el padre un día le hace una prueba y le dice le muestra una naranja y le dice ¿dónde está el sabor de la naranja? Borges dice en la naranja Borges niño o sea Georgie el chico dice en la naranja el padre le dice pensalo mejor el chico lo piensa y dice no está cuando como la naranja que es una premisa de Berkeley del idealismo es decir esre es perquipit dice Berkeley es decir ser es ser percibido algo que no es percibido no existe y está la famosa metáfora de un bosque en un lugar solitario absolutamente desierto y pregunta Berkeley no tiene que haber animales no hay nada si se cae un árbol ¿hace ruido? es una pregunta para decir no hay nadie para percibir ese fenómeno ¿hace ruido? ¿hay alguien que perciba eso? esta es una primerísima intuición de Borges acerca de Schopenhauer y de Berkeley que van a ser dos filósofos que están en Fervor de Buenos Aires ahora vamos a ver ese poema y es padre quien lo inicia pero no en la teoría no lo manda a los libros sino que lo hace pensar incluso Borges niño es testigo de ciertas perplejidades de este hombre que fue un personaje muy singular padre y tutor Jorge Guillermo Borges un hombre bastante singular en sus lecturas en su comportamiento era un señor victoriano de lecturas múltiples heterogéneas y muy extrañas porque uno de sus favoritos además los románticos ingleses era Swinbur y Swinbur es un poeta inglés muy muy transgresor muy parecido al Rimbaud francés o sea un poeta que tocaba la homosexualidad el ateísmo antirreligioso es decir tenía toda una serie de conductas literarias que hubieran sido reprobadas en la época de Wilde sin duda lo fueron pero esa era una de las grandes lecturas del padre de Borges es decir era un hombre desprejuiciado dos de sus amistades van a ser heredadas por Borges uno es Macedonio Fernández que venía a la casa porque era condisípulo del padre y el otro era Evaristo Carriego al que lo unía una amistad muy lejana porque la familia de los Borges era entre Riana era de Paraná y también el padre de Carriego era también de Paraná entonces eran como coprovincianos digamos el padre de Borges y Carriego después veremos que otro gesto vanguardista de Borges en 1930 será cuando todos incluido su familia espera que este superdotado chico o ya hombre se aboque al estudio de un poeta mayor piensan en Lugones Borges declina y va por un costado hacia Carriego un poeta menor del suburbio de la costurerita que dio aquel mal paso pero bueno volvamos a este joven que llega a Buenos Aires muy marcado por la influencia del padre en Ginebra se hace políglota en su esto es una marca muy importante para su vuelta a Buenos Aires en el bachillerato es un excelente alumno de latín se transforma casi en un latinista después va a seguir en Mallorca en España con un sacerdote su estudio de latín aprende solo alemán leyendo a Heine y con un diccionario tiene que aprender francés porque va al Liceo Calvino que se dicta en francés y el inglés es su lengua casi no materna pero su lengua inicial así que esta poliglosia este manejo de lenguajes cuando él vuelva y se inserte en el mundo intelectual de Buenos Aires el de la vanguardia va a ser otro de los rasgos que lo van a distinguir y va a ser un punto también de resentimiento de Art en un comentario muy típico de Art que dice bueno claro seguro lo leen a Joyce leen en inglés como diciendo tuvieron una educación que yo no tuve es el resentimiento arliano que no lo nombro con un signo menos sino con un signo más porque el resentimiento es el motor de toda la literatura de Art bueno entonces en España Borges entra en contacto con el ultraísmo y vuelve a Buenos Aires y se deslumbra en el 21 con la ciudad recuperada voy a leer porque mucho mucho hablar mucho hablar pero tenemos que escuchar las palabras de Borges un escritor es sus palabras así que por más que yo hable el sur así se abre el volumen son 32 poemas desde uno de tus patios haber mirado las antiguas estrellas desde el banco de sombra haber mirado esas luces dispersas que mi ignorancia no ha aprendido a nombrar ni a ordenar en constelaciones haber sentido el círculo del agua en el secreto aljibe el olor del jazmín y la madre selva el silencio del pájaro dormido el arco del saguán la humedad esas cosas acaso son el poema es importantísimo el último verso esas cosas acaso son el poema porque implica toda una posición que Borges muy alborotador uno tiene una imagen del Borges último es decir del Borges que a los 70 años en Estados Unidos le dicta a Norman Di Giovanni en inglés la única autobiografía que conocemos la única yo creo es una opinión personal que un poco se la le arrancan de las manos para publicar en la prestigiosísima revista The New Yorker se la dicta en inglés a Norman Thomas Di Giovanni que fue un colaborador y traductor de Borges durante algunos años el tono de Borges a los 70 años está por morir su madre si no es que ya murió no creo que daba por morir su madre es un tono apagado un tono opaco que cae sobre este muchacho que estamos hablando sobre este chico de los años 20 con una crítica y con una censura tremenda no quiere saber nada Borges de lo revulsivo que fue su llegada lo revulsivo que tuvo esa llegada ese desembarco de él en Buenos Aires el destronamiento de Lugones que era la figura entronizada de la poesía argentina un hombre erudito que sabía un poco de todo no un poco que sabía mucho de todo que el gobierno le encargaba libros bueno ese chico visto a los 70 años por el autor por sí mismo va a ser podado sin piedad y Borges dice en la autobiografía que lo que le le gustó de la propuesta de MC en el 54 de sus obras completas era que podía sacarlo sacarlo de circulación al tamaño de mi esperanza a discusión sacar esos libros de esta década él publica 5 libros en esta década o 6 en los que él encuentra este exceso de criollismo de compadrito textual porque era un compadrito textual Borges nada que ver con con la circunspección Borges fue un hombre apasionado profundamente apasionado por la literatura su máximo norte fue la amistad fue un hombre que cultivó la amistad toda su vida tenía en altísimo en primerísimo lugar él dice que una de las pasiones argentinas es la amistad yo creo que es cierto y él la practicó toda su vida desde Morís Abramovich en Ginebra compañero con el que siguió mandándose cartas a todo el grupo acá vanguardista de la revista Nosotros y de Martín Fierro con los que emprendieron una aventura en la que Borges fue el centro indiscutible del cambiarlo todo con la llegada de Borges cambia absolutamente todo pero esto no cambia de manera digamos sosegada sino que Borges va a dar su estética y después con una especie que a mí me gusta llamar porque me divierto mucho con este Borges yo tengo una simpatía absoluta por el Borges inicial por el de este libro porque acá está todo pero él da su digamos poética él dice que hay dos medidas dos medios para distinguirse de lo anterior lo anterior es todo lo de Rodó lo de Rubén Darío todo eso lugones el ritmo y la metáfora el elemento acústico y el elemento luminoso la metáfora esa curva verbal que traza casi siempre entre dos puntos espirituales el camino más breve entonces ¿qué anhela él para su poesía? nada que ver con lo que viene ya lo liquidó hace una liquidación brutal de la poesía anterior y dice Borges yo anhelo un arte que traduzca la emoción desnuda depurada de los adicionales ¿qué son los adicionales? palabra desde ya poco prestigiosa para hablar de poesía él dice la lírica actual o sea él llega y habla de la lírica actual muestra un aspecto desdibujado y arbitrario el rubénianismo se ha destacado en una especie de juego de palabras que barajan las empiternas naderías ornamentales del cisne la fronda la lira y los pajes quiero leer un poema que me encanta donde vamos a ver Borges con una señal al expresionismo él cuando llega traduce poetas expresionistas alemanes y es la primera traducción de esa poesía que se hace en América Latina ya cuando estaba en Europa en España él estaba fascinado con expresionismo o sea de todas las vanguardias históricas el dadaísmo el surrealismo el futurismo el constructivismo ruso el ultraísmo él sin duda sentía más se sentía más cercano del expresionismo y el expresionismo tiene como el modo el eje es liquidar todo lo anterior empezar de cero empezar de la nada y en este caso en el caso de la poesía él se quiere desligar de todo ese bagaje completamente artificioso no es el artificio porque Borges sabe y dice que la literatura es un artificio pero de otra índole esto es como una hojarasca de la cual se quiere desprender dice a Plaza San Martín en busca de la tarde fui apurando fui apurando en vano las calles ya estaban los aguanes entorpecidos de sombra con fino bruñimiento de caoba la tarde entera se había remansado en la plaza serena y sazonada bienhechora y sutil como una lámpara clara como una frente grave como ademán de hombre enlutado todo sentirse aquieta bajo la absolución de los árboles jacarandás acacias cuyas piadosas curvas atenúan la rigidez de la imposible estatua y en cuyas red se exalta la gloria de las luces equidistantes del leve azul y de la tierra rojiza que bien se ve la tarde desde el fácil sosiego de los bancos abajo el puerto anhela latitudes lejanas y la honda plaza igualadora de alma se abre como la muerte como el sueño acá está la metáfora que él pide bienhechora y sutil como una lámpara clara como una frente grave como ademán de hombre enlutado dice Borges que yo anhelo un arte que traduzca la emoción desnuda depurada de las adicionales y que el escenario por el cual va el poeta es un instrumento del yo poético tiene que pasar la experiencia por ese yo poético y expresarse y eso es el expresionismo hay un pintor extraordinario Edvard Munch que cambió la pintura contemporánea del siglo XX y fue un expresionista que tiene una frase que se toca totalmente con Borges y es no pinto lo que veo sino lo que vi ¿qué quiere decir esto en el expresionismo? no pinto lo que estoy no hago una mimesis no estoy copiando como el impresionismo sino que lo que estoy mirando lo que veo de la realidad de las personas de lo que sea pasa a través de mi yo de mi subjetividad y después aparece era Munch pintaba incluso un retrato tenía presente el modelo lo miraba fijamente durante un tiempo y después se ponía a pintar no lo podían entender no sabían yo tampoco sé cómo no podía mirar volver a mirar pero eso es lo que hacía o sea tenía que ser un instrumento la realidad que pase por la subjetividad del poeta pero bien esta es una de las cuestiones de este escritor extraordinario que va a ser sobre todo un lector para aquellos que no leyeron este libro o que se acercan a Borges por primera vez no sé hasta dónde llega el streaming quiero decirles que Borges es antes que nada un lector o sea uno tiene que leer a Borges como un lector antes que nada hay una frase de Roland Barthes que se aplica a mí perfectamente a Borges sin hacer ningún sin forzarlo dice Barthes en Sade, Furie y Loyola es un libro sobre estos tres escritores Sade, Furie y Loyola Loyola escribió San Ignacio de Loyola toda la compañía de Jesús está todas las leyes las normas están escritas por él la única reacción posible de estos autores rupturistas es fragmentar el antiguo texto de la cultura de la ciencia de la literatura y diseminar sus rasgos según fórmulas irreconciliables del mismo modo que se maquilla una mercadería robada son inventores de escritura y operadores de texto y esto para mí es Borges Borges que hace como lector lo dice en el escritor argentino y la tradición nos debemos a la gauchesca somos se pregunta él desde la vanguardia un poco después a quien debemos la literatura argentina al pasado de la literatura gauchesca demuestra que no a España demuestra que no entonces dice finalmente que felizmente no le debemos a nadie es decir no venimos de ningún lugar que debemos a lo cual debemos atención sino que estamos libres para ser deudores de toda la cultura occidental y es lo que hace Borges Borges lee la cultura occidental llámese como dice acá Bartes la ley la literatura la ciencia la cultura y yo agregaría la religión porque Borges lee la religión y toma la toma fragmentariamente aquello que le sirve para su literatura siempre dijo que la religión era una especie de ciencia ficción no una especie que la santísima trinidad era una especie de apuesta de ciencia ficción o sea que toma elementos de la cultura occidental y oriental lo fragmenta y lo disemina en su obra acá en fervor de Buenos Aires van a encontrar un poema miro la hora estoy apurada van a encontrar un poema en el cual él cita Schopenhauer y Berkeley es esa lectura que le indicó su padre cuando le hizo el experimento del idealismo van a encontrar a Walt Whitman van a encontrar a los daguerrotipos y a la a la elección de Borges del español rioplatense lo van a encontrar después en el el lenguaje de los argentinos donde él defiende el modo de hablar rioplatense Borges es el escritor que más ha utilizado la palabra patria entre los escritores argentinos pero nunca la usa con mayúscula ahora la tan llevada y traída palabra patria la usa siempre en minúscula y con respecto a sentimientos profundos como son una guitarra el campo la pampa el suburbio en este libro por otra parte Borges inaugura un cronotopo o sea un cruce que va a ser va a pesar como un lugar común en nuestra literatura posterior él llega siempre hasta el límite los bordes de la ciudad allí donde empieza la pampa la callecita que termina en donde donde está por caer el sol en el poniente dice Borges en esas calles que ya se se acogen a la caída de la noche esa calle solitaria transitada solamente por él esa orilla de la ciudad a la cual él va a elevar casi a mito con el orillero uno de los personajes de muchos de sus cuentos el compadrito y sobre todo de hombre de la esquina rosada su cuento inaugural pero eso es un topos es un lugar común de la literatura argentina la orilla el lugar donde la ciudad lucha con la pampa en el tamaño de mi esperanza Borges tiene un texto que se llama el suburbio y la pampa son dioses o sea este énfasis es el que Borges trataba de aplacar y recortar felizmente esos libros se publicaron y tenemos este Borges completo ahora bien hay otra operación que hace Borges que es el Borges que es siempre además de este inmenso lector la crítica mundial lo ha visto como el gran lector de todos los tiempos como el el arquetipo del lector este lector hace operaciones constantes sobre su propia obra es decir Borges edita recorta saca pule mezcla hace intertextualidades de su obra esto lo voy a demostrar en un texto bastante insólito de Borges en un poema de fervor de Buenos Aires ya está esta operación que hace él por ejemplo perdón me voy por un lugar pero hablo siempre de lo mismo Botana cuando Borges empieza a publicar en crítica que es un diario popular Botana el dueño él empieza a dirigir la revista multicolor de los sábados Botana le dice que tiene que le gusta poner un tono policial en las notas que haya algo porque Arlt era famosísimo se había hecho muy famoso con las aguafuertes donde tenía un sesgo medio canallesco bien de extramuros ahí donde se lucía Arlt con los dichos los refranes los modos y siempre había un tema policíaco eso le pide un poco Botana ¿qué hace a lo Borges? él empieza a publicar historia universal de la infamia entonces ¿pero qué hace Borges? ¿inventa cuentos canallescos de asesinos o de de seres infames? no toma la historia de la pidatería de Philip Goss o Gangster de Nueva York toma esos textos y los reescribe a su modo y los publica o sea ya empieza a hacer cosas que pasan pura y exclusivamente por la extraordinaria originalidad de Borges Borges es literatura y todas sus operaciones todas sus a ver en el momento en que Borges empieza a criticar y a participar de todas las revistas proclamas empieza con una revista mural que aquí sacaron un facsimilar en el Rojas divina pegada en las calles de Buenos Aires siguen nosotros en Martín Fierro en Anales o sea su modo de vivir está en el texto es decir no de vivir sino que todo lo que Borges hace polémico crítico pedante arbitrario todo es se da en el campo del texto la arena donde él se mide polemiza y aparece otro Borges distinto al educado muchacho de familia es la arena del texto ahí es donde Borges se da todos los gustos y ocurre bueno ahora voy ahí donde decía pero antes que termine quiero leer esto porque es lo que yo llamo terrorismo textual de Borges que da me da una gracia tremenda que es cuando lo critica a Lugones nada menos es leyenda que Lugones lo quiso retar a duelo a Borges y que le dijeron no mire Lugones este es un muchacho que no ve bien que usa anteojos lo desanimaron pero dice fíjense la crítica de Borges a Lugones por supuesto que todas las revistas lo mandaban al frente diríamos ahora si había que hacer una polémica si había que hacer un manifiesto una proclama ahí estaba Borges en 1924 se publica el romancero de Lugones dice Borges muy casi nadie muy frangollón muy ripioso se nos evidencia don Leopoldo Lugones en este libro pero eso último es lo de menos que el verso esté bien o mal hecho que importa lo que los clásicos hacían en broma rimar baúl con azul calostro y rostro en composiciones en broma donde esas rimas irrisorias caen bien Lugones lo hace en serio a ver amigos que les parece esta preciosura miren la postura del crítico y cita a Lugones ilusión de las alas tiende en frágil moño de tul y al corazón sensible prende un insidioso alfiler azul esta cuarteta dice Borges es la última carta de la baraja y es pésima no solamente por los ripios sino por su miseria espiritual por lo insignificante de su alma esta cuarteta indicidora pavota y frívola es resumen del romancero el pecado de este libro está en no ser en ser casi libro en blanco molestamente espolvoreado de lirios moños sedas rosas y fuentes y otras consecuencias de corte y confección vistosas de la jardinería y de la sastrería bueno me río sola supongo que se estarán riendo porque es extraordinario que que una especie de mocoso frente a a este prócer que venía en decadencia se anime no se anime lo hacía otro otro aspecto de Borges que o sea contra esto esto reacciona y aparece esta poesía no es gratuito traer esta crítica sino que es lo que está desfenestrando después en el hacedor en un prólogo hermosísimo él va a tratar de reivindicar su relación con Lugones pero hay otro procedimiento de Borges que siempre se mueve en los márgenes o en el marco de lo textual que es el reacomodamiento de su propia literatura y de la otra tomar lo que quiere cambiarlo intertextualidades insólitas en la clase nuestra cuando yo era alumna de inglesa decía hablaba del Beowulf una gesta del siglo VIII escandinava y para demostrar que era lo que era el coraje de Beowulf este Beowulf quiere decir lobo de las abejas es decir oso un tipo corpulento muy corajudo Borges daba una cuarteta que decía soy del barrio de Montserrat donde relumbra el acero lo que digo con el pico lo sostengo con el cuero o sea que estaba juntando un poema del siglo VIII con algo de barrial de Buenos Aires eso alto y bajo ese entrar en la cultura a todo trapo es la la operatoria mayor de Borges no hay alto y bajo no hay prestigioso eso es fascinante Borges a los 16 años pasa por Verona con los padres cuando van a Francia y en el anfiteatro romano a los gritos recita a Hilario Ascasubi es decir poeta gauchesco versos gauchescos en Verona en un artículo dice nuestro alma fuerte como Chesterton es decir Chesterton y alma fuerte no tiene prejuicios él ve 360 grados a la redonda y su ámbito es la literatura su ámbito son los textos su primer Aleph es la enciclopedia británica ahí está todo y siempre recurrirá entonces estas operatorias textuales propias y ajenas las hace también sobre su propia obra hay algo muy y con esto voy a dejar para que por ahí quieran alguna pregunta pero esto es bien curioso porque toca distintos aspectos de Borges en un poema que se llama Llanesa muy precioso como todos estos poemas ahí de Lange dedicado Borges utiliza dos versos pero que ya había utilizado en un contexto tan completamente distinto que es asombroso porque no hay medida moral sobre la literatura sino medida estética dice se abre la verja del jardín con la docilidad de la página que una frecuente devoción interroga y adentro las miradas no precisan fijarse en los objetos que ya están cabalmente en la memoria conozco las costumbres y las almas y ese dialecto de alusiones que toda agrupación humana va urdiendo no necesito hablar ni mentir privilegios bien bien me conocen quienes aquí me rodean bien saben mis congojas y mi flaqueza eso es alcanzar lo más alto lo que tal vez nos dará el cielo no admiraciones ni victorias sino sencillamente ser admitidos como parte de una realidad innegable como las piedras y los árboles me voy a detener en estos versos se abre la verja del jardín con la docilidad de la página que una frecuente devoción interroga voy a un texto publicado cuando Borges vivía en Mallorca que se llama Casa Elena y que tiene el subtítulo siguiente hacia una estética del lupanar en España es una visita que hace Borges con un amigo a un lupanar en España y dice las paredes petrificadas en un gesto de máxima severidad nos lapidan los carteles borrachos saltan de los balcones pero junto a un rectángulo iluminado que susurra café hay un saguán y una escalera vehemente y una puerta que cede con esa sumisión de los libros que se abren en la página manoseada y requete agotada por el estudio cede con esa sumisión de los libros que se abren en la página manoseada y requete agotada por el estudio con la docilidad de la página que una frecuente devoción interroga por supuesto que lo mejoró Borges pero saca está muy sacado de contexto pero es fantástico esto porque esto es justamente lo que hace con su obra y con obras ajenas y con intertextualidades insólitas que era lo que más asombraba del Borges cuando uno lo escuchaba o sea esos cruces inesperados absolutamente inesperados estar hablando de Ovidio y traerlo a Carriego por ejemplo hablar de Palermo de Buenos Aires y llevarlo a Shakespeare o sea cosas que parecían prohibidas de hacer o que se iban a entender mal las hacía con una soltura y una devoción por la literatura porque Borges vivía dentro de la literatura pero no no es así era un hombre que tenía sus amigotes le encantaba la caña le gustaba emborracharse hay una anécdota preciosa que es una chica que a él le gustaba mucho pero para envalentonarse antes de ir a verla supongo que sería en la casa de Nora Lange se tomaba unas cañas y se va un día bastante contento porque había estado un poco había estado bien con la chica había estado charlando y cuando se está poniendo sobre todo escucha que la chica dice me está gustando Borges pero siempre viene borracho entonces desde ese momento parece que dejó la grapa para terminar tenía mil cosas más que decir pero no no quiero abusar del tiempo les quiero leer cuatro versos de esta vuelvo al título ¿no? yo estaba siempre y estaré en Buenos Aires y fíjense esta otra profecía autocumplida en el poema inscripción en cualquier sepulcro los cuatro finales no los seis ciegamente reclara duración el alma arbitraria cuando la tiene asegurada en vidas ajenas cuando tú mismo eres el espejo y la réplica de quienes no alcanzaron tu tiempo y otros serán y son tu inmortalidad en la tierra es decir nosotros y los futuros lectores de Borges vamos a hacer su inmortalidad en la tierra ya este chico de 23 años lo sabía gracias bueno gracias por estar por ahí no los veo en absoluto por el tema de la luz pero si quieren estoy encantada hice un recorte brutal como Borges con su obra pero si quieren preguntarme algo encantada anímense leyeron Fervor de Buenos Aires los presentes está todo Borges exactamente como él lo predijo su profecía autocumplida está la elección del español como lengua literaria por la que va a luchar Borges después luchar en el sentido intelectual está su padre en Berkeley y Schopenhauer está Walt Whitman uno de sus grandes poetas admirados están los daguerrotipos que pertenecen a la lengua materna al español que él va a elegir y a la familia de la madre está la culpa también heredada del padre en algún sentido de no haber sido un hombre de armas sino de letras eso no lo dije pero bueno lo agrego el padre quería ser escritor no pudo serlo porque la madre quedó viuda con él apenas había nacido y su padre muere Francisco Borges estudia leyes y él deja una novela el caudillo el padre de Borges que le encarga a Borges corregir él la imprime en España el padre y trae 500 ejemplares para dar a los amigos pero un mandato para Borges fue que él tenía que superar al padre hacer ese destino que el padre no había podido cumplir el destino de escritor Borges comentó esto pero nunca retomó esa novela rural de la época de Urquiza en Entre Ríos y los daguerrotipos lo llevan al poema conjetural yo que fui hombre de dictámenes a la disyuntiva que en definitiva es la disyuntiva a los discursos de Don Quijote de las armas y de las letras el padre tenía una obra sin escribir que se iba a llamar Hacia la Nada que era una obra de teatro sobre un hijo que defrauda al padre es decir el padre de Borges siempre sintió que defraudaba a su padre que había muerto poniéndose ese poncho blanco y el pecho a las balas siendo un hombre de leyes y de literatura porque no fue que Borges defraudó a su padre porque lo yo creo que estarían orgullosos con creces bueno les di un poquito de rato para ver si querían preguntarme algo un ratito digo un comentario simplemente a mi me interesó mucho Borges me interesó mucho Borges yo me acerqué a Borges cuando conocí sus poesías sobre lo nuestro sobre Buenos Aires precisamente sobre el suburbio y sobre todo lo que tiene que ver con la casa el patio el aljibe es decir todo lo que traduce una especie de emoción de él frente a lo nuestro eso es real y también porque me llegó digamos el comentario y además me enteré de su relación con Sul Solar claro que tenían digamos pensamientos muy afines con respecto a todo lo que era nuestro Sul Solar con el neocriollo que él manejó e inventó directamente y las grandes charlas que él tenía siempre con Sul Solar en la casa de Sul Solar nosotros bueno nosotros tuvimos que ver con el museo Sul Solar por eso yo soy la arquitecta que intervino con el arquitecto Mario González y Pablo Beitía en el proyecto de la casa del museo Sul Solar y de ahí nosotros tuvimos contacto justamente con con todo lo que era de Sul y ahí tuvimos el conocimiento de la gran charla que él sostenía con Borges en muchos en muchas situaciones contadas por la víbuda de Dorges de perdón de Sul Solar de Sul Solar que en una tarde que ella ellos llegaron llegaron a la casa de Sul Solar y se pusieron a conversar parados en la biblioteca de Sul Solar la señora de Sul Solar Lita Lita Cárdenas se fue a hacer unas compras y unas cuestiones que tenía que cuando volvió a las dos horas todavía estaban parados en la biblioteca de Sul hablando Borges y Sul sin darse cuenta ni siquiera del tiempo que había pasado exacto claro ellos eran los dos incluso muy fervorosos defensores de todo lo nuestro en la ciudad si me perfecto voy a dos partes de tu comentario por un lado yo personalmente me pasó lo mismo a los 15 años leí fervor de Buenos Aires porque lo dio una profesora en el secundario en Junín yo no vivía en Buenos Aires yo pasé la infancia entre Junín y Los Toldos un pueblo más chico y a mí fervor de Buenos Aires sin tener idea de nada después supe cuando fui a la facultad que Borges era un escritor difícil pero para mí no me produjo no me provocó ninguna dificultad la entrada a Borges felizmente porque yo entré por fervor de Buenos Aires es decir en los pueblos de provincia el terminar el pueblo y empezar la pampa es una realidad total vos salís por la calle principal es decir esta metáfora que yo leí de por ejemplo Plaza San Martín pero que está en todo que es la metáfora que busca Borges la emoción desnuda llegó a una chica de 15 años que no sabía quién era Borges pero le provocó tal emoción sentirse incluida me estoy como reinventando no me acuerdo pero sé que me pasó eso me sentí incluida en el libro porque la profesora dio campos atardecidos dos, cuatro, cinco yo busqué el libro y lo leí y a partir de ahí no paré nunca de leerlo a Borges porque Borges me incluyó eso es este libro maravilloso pero además con respecto a Azul Solar una de las premisas de la vanguardia argentina y de la vanguardia latinoamericana fue por un lado mirar qué hacían las vanguardias europeas pero por otro lado reinventar una originalidad o sea fijarse qué pasaba en América Latina aclimatar los movimientos por eso Borges deja el ultraísmo ni bien llega a Buenos Aires lo que había visto en Europa en España y eso pasa por su criollismo por su relectura del del Martín Fierro es decir Zul con el neocriollo Petoruti es decir todos forman una vanguardia que le interesa muchísimo uno de los temas es el ser nacional es el que es ser argentino entonces en el escritor y la tradición y en el lenguaje de los argentinos Borges está fijándose justamente en eso que vos decís y que compartía con Zul que eran las charlas con Macedonio es decir había un un tema que en los años bueno estás ahí Nati avísame digamos qué pasaba en el centenario cuando éramos ricos y tirábamos la casa por la ventana vino la infanta que se da cuenta las elites cultas de Buenos Aires que digamos el caudal migratorio seguía conservando sus tradiciones su lengua entonces había que proponer algo que para ofrecer algo argentino entonces aparece el gaucho como figura icónica cuando el gaucho había sido perseguido denostado no era una figura heroica ni epopeyica para la cultura argentina todo lo contrario sin embargo aparece ahí una reivindicación del Martín Fierro que la hace precisamente Lugones en el Payador y digamos lo que hace Borges es otra lectura del Martín Fierro yo creo que las veces que yo siento que Borges de verdad se emociona en los textos es citando al Martín Fierro es notorio eso una vez en España hablando de Joyce tenía 70 años Borges dice que lo había traducido en los años 20 ahora ya era un hombre mayor dijo que Joyce sí que eran mil páginas o no sé cuánto pero que se le confundía era era caudalosa esa novela y entonces cita y sin embargo era un gringuito cautivo que siempre hablaba del barco y lo ahogaron en un charco por causante de la peste tenía los ojos celestes como potrillito sarco él dice a Martín Fierro a Hernández le bastó una sextina para que se nos haga inolvidable ese gringuito es decir hay toda una movida en la vanguardia argentina y latinoamericana como Perú Trilce aparece Vallejo que reivindica lo local lo latinoamericano y lo de cada se busca un origen y una originalidad bueno Nati ¿estás ahí? no sé bueno en este caso le agradecemos muchísimo a Silvia por haber venido y a todos ustedes por compartirlo acá y bueno muchas gracias 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 a todos por venir en un día tan frío gracias gracias y gracias Gracias por ver el video.